Hola amigas, amigos, ¿cómo están? Estamos en Rostres For Less Y miren qué hermosa bolsa Karl Lagerfeld A 50 dólares Precio original 198 Está súper bonita la mochilita Y esta otra A 60 dólares Calvin Klein 188 precio original Muy bonitas bolsitas Esta es una bolsita de Michael Kors A 120 dólares Es una bolsita chiquita, tienen dos Y esta otra cuesta A 53 dólares Igual Calvin Klein 168 precio original Aquí tenemos esta otra mochila Igual Michael Kors Es así y cuesta 130 dólares Y esta cuesta 80 dólares Es así Precio original 225 Ahí está la marca 80 dólares Precio original 359 359 Es de la marca Kate's Bay Una bolsita chiquita Una bolsita chiquita Michael Kors 80 dólares Y miren esta otra belleza De Karl Lagerfeld A 60 dólares Aquí tenemos otra de Michael Kors En descuento A 100 dólares Aquí tenemos estos zapatos De D.K. & White A 45 dólares Y estos son de Karl Lagerfeld Son así 40 dólares 40 dólares Miren Miren Es así Y estos tacones de Aldo 25 dólares Son así 7 y medio y estos de la marca Puma están a 40 dólares estos son de la marca Guess talla 9 y medio 20 dólares está a 20 dólares y estos de Mark Fisher están a 25 dólares y aquí tenemos de Tommy Hilfiger a 29 dólares talla 10 9 West a 25 dólares y miren estos otros están bien interesantes a solo 18 dólares que opinan y que me dicen de estos otros tenis talla 8 y cuesta 55 dólares a 55 dólares estos están a 38 dólares 38 dólares y aquí tenemos estos de Lucky Brown a 20 dólares a 20 dólares talla 8 talla 8 aquí tenemos estos de la marca Reebok a 24 dólares en descuento y estos son de Calvin Klein a 33 dólares talla 9 y aquí tenemos este en descuento a 17 dólares ahí está ahí está a 21 dólares está a 17 dólares está a 21 dólares talla 10 es un zapato grande talla 10 talla 10 talla 10 es un zapato grande talla 10 talla 10 今回 es un zapato grande Y estos de náutica a $16 en descuento. Este otro zapato es de la marca Cates Bay. Ahí está. En descuento a $45. De $65 a $45. Están bonitos. Y aquí tenemos estos otros. Cuesta $20. Me parecen bonitos. Y cuesta solamente $20. Rebook y cuesta $33. Tienen muy bonitos zapatos. $21. Estos botines son de la marca Daisy Fuentes. Cuesta $22. Y aquí tenemos este otro zapato. Y este está a $15. A $15. A $15 está en descuento. Este igual en descuento. $15. $20. $20. Y aquí tenemos este otro zapato. Y aquí tenemos este otro zapato. Estos botines son de $20. Y aquí tenemos este otro zapato. Este otro zapato. Es lo que tenemos que hacer. y aquí está estos otros a 13 dólares creo que aquí tenemos estos de tommy hill figure a solamente 25 dólares 25 dólares aquí tenemos los botines estos estos son de la marca london folk y cuesta 20 dólares ahí está el precio ahí está 20 dólares son así y aquí tenemos estos otros ahí está la marca 7.5 y cuesta 28 dólares 28 dólares aquí tenemos estos son así en descuento a 29 dólares 29 dólares de la marca carl lagertal este es aldo a 30 dólares talla 7 más tacones de la marca 9 west a 27 dólares aquí hay más de kate's pay igual 45 dólares en esta tienda no tiene muchos descuentos 20 dólares 20 dólares 20 dólares este otro de aldo este sí está en descuento a 26 dólares a 26 dólares a 26 dólares de 37 a 26 es talla que talla es quién sabe creo que ha de ser talla 7 porque estamos en el área en el área de talla 7 20 dólares se siente bien pesado pero están bonitos 20 dólares y aquí tenemos este de esta marca miren talla 6 y cuesta 25 dólares y cuesta 25 dólares son así son así y cuesta 20 dólares y aquí tienen esta bolsa que es a 40 dólares es así un color muy bonito un color muy bonito aquí está esta otra 40 dólares igual que es aquí tenemos otra que es en color blanco 40 dólares está hermosa esta es una de Steve Madden a 25 dólares otra Steve Madden otra Steve Madden igual 25 dólares no 22 dólares esta está a 22 dólares aquí tenemos otra mochilita igual que es 48 dólares aquí tenemos esta bolsa grande a 38 dólares a 38 dólares Steve Madden trae otra pieza adentro son dos piezas aquí está son dos piezas esta chiquita de la marca Bibi a 25 dólares que bonita y esta es una de Tiki NY a 40 dólares a 40 dólares a 40 dólares precio original 148 otra Diki NY a 40 dólares y esta precio original 148 esta es así aquí aquí tenemos una de Tommy Hilfiger y esta cuesta 24 dólares 24 dólares esta igual es Tommy Hilfiger 88 precio original y aquí cuesta 23 dólares es una mochilita bien chiquitita más Tommy Hilfiger 24 dólares 24 dólares precio original y miren esta belleza de la marca Guess que cosa tan bonita y esta cuesta y esta cuesta 38 dólares es una bolsita bien chiquita precio original creo que 98 ahí está si 98 dólares precio original aquí tenemos más de Steve Madden a 38 dólares otra que es completamente diferente miren es así precio original 98 precio original 98 y aquí no veo la etiqueta aquí tenemos esta bolsa grande de la marca Aldo como para fin de semana a 65 dólares a 65 dólares a 65 dólares es una bolsa grande es así qué bonito qué bonito aquí está esta otra igual que es pero miren esto bien bien diferente tiene una muñequera una bolsita que va adentro este es como el forro o algo así no sé cómo llamarle 35 dólares precio original 118 y aquí cuesta 35 está interesante así se mira cuando está cerrada creo que está bonita o qué opinan más que es tiene muchas bolsas que es a 38 dólares y tenemos este de Tommy 22 dólares precio original 98 98 y por aquí tenemos esta bolsita mochilita qué hermosa y esta cuesta 11 dólares y ahí tenemos otra mochilita de Tommy y esta cuesta vamos a mirar 31 dólares precio original 118 es así está bonita más Steve Madden en color verde a 22 dólares aquí tenemos esta de Aldo qué hermosa está 35 dólares no tiene precio original cuesta 35 9 dólares 9 dólares este es un cardigan 9 dólares 4 dólares 10 dólares 10 dólares 5 dólares 5 dólares ahí está el precio 5.50 5.50 5.50 5.50 5.50 5.50 5.50 igual 5.49 este es un suéter es así este es otro cardigan 7.50 no tienen precio original 8.50 8.50 8.50 8.50 Columbia de la marca Columbia este está a 21 dólares a 21 dólares vamos a mirar si trae precio original 120 120 120 esta otra blusa está a 7 dólares 7 dólares 7 dólares 5 dólares estamos en en el área de tallas grandes 7 dólares 7 dólares 7 dólares y la manga es así esta otra está a 10 dólares esta playerita o blusita manga larga es así todo este detalle que tiene a 10 dólares a 10 dólares y aquí esta esta otra chamarra o jacket miren la marca precio original 110 y aquí cuesta 21 dólares en descuento es así y aquí y aquí tenemos esta otra blusita que es así que les parece 49 centavos esta si está a 49 centavos y ahí está la marca aquí tenemos este otro jugger y este es talla 14 12 dólares cuesta a 12 dólares 4 dólares es un legging también es un legging 4 dólares 14 dólares 14 dólares 14 dólares Jessica Simpson 14 dólares 14 dólares 14 dólares este legging de la marca Puma a 11 dólares a 11 dólares a 11 dólares a 15 dólares a 15 dólares a 15 dólares 15 dólares tiene buenos descuentos todavía en ropa 15 dólares 15 dólares aquí está este suéter a 14 dólares 15 dólares ahí está la marca 78 precio original bien suavecita 10 dólares 10 dólares aquí está este de Calvin Klein a 15 dólares a 15 dólares a 15 dólares a 15 dólares ya no veo este es su precio original ahí cuesta solamente 15 dólares este otro suéter 13 dólares a 17 dólares puma 16 dólares 16 dólares 16 dólares 16 dólares como pueden ver todavía hay descuentos buscando yo creo que si encontramos todavía de 49 centavos 15 dólares 15 dólares 15 dólares 15 dólares este es así y la manga es así a 13 dólares este mini vestidito a 7 dólares a 7 dólares este ya lo vimos aquí está este otro a 16 dólares este ya lo vimos este no está en descuento este otro vestido 13 dólares son dos piezas el vestidito y su cardigan este otro vestido a 13 dólares a 13 dólares los tienen así vestido negro y este color blanco o todo negro en diferentes colores este cuesta este cuesta vamos a mirar cuánto cuesta este 14 dólares cuesta 14 dólares ahí está la marca es así es así este calvin klein 25 dólares la manga es así 134 precio original qué bonito aquí está este otro vestido o este no está en descuento aquí tenemos aquí tenemos marca un klein 99 precio original y aquí cuesta 17 dólares la manga es así y aquí tenemos este a 5 dólares de 40 a 5 dólares y es de la marca calvin klein pueden creerlo es de los 5 dólares precio original 129 dólares es así aquí se le salió un hilito miren miren por eso está a 5 dólares es así es así aquí más de un klein a 20 dólares de 30 a 20 dólares es así 120 120 precio original este ya lo vimos este otro es de calvin klein a 20 dólares 129 precio original es así es así es todo mi gente hermosa muchísimas gracias por su apoyo por acompañarme en cada video cuídense mucho dios les bendiga y nos vemos pronto aunque esta vez no encontramos muchos descuentos pero igual encontramos muchas cosas muy bonitas espero les guste cuídense y nos vemos pronto y